Hola mundo, mi nombre es Vladimir Díaz Acuña, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Lima para 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional. El día de hoy, 2 de diciembre del año 2013, por acá súper alegres, súper contentos, súper optimistas con la mejor música del mundo, la música de 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional, transmitiendo para las ciudades de Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes. Súper contentos, súper alegres, súper optimistas, transmitiendo lo mejor. 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional. Un fuerte saludo para las ciudades del norte del Perú, donde se encuentran las mujeres más hermosas del mundo. 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional. El día de hoy, acá en la ciudad de Lima, Perú, un día soleado, un día de alegría, un día súper alegre, súper contento, súper optimista, con la mejor música del mundo, que es tu música. Gracias por tu preferencia musical. Estamos en más de 30 países en el mundo, y eso, como lo decimos siempre, nos vuelve, o nos convierte en estar siempre llenos de orgullo. 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional, haciendo patria para todos ustedes. Vladimir Díaz Acuña, transmitiendo derechos humanos, es la defensa de la vida, si a la vida, no al aborto, defiende los derechos humanos. 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional, manda un fuerte saludo a toda la ciudad de Lima, Lima, Perú, que nos escucha, para que pueda, pues, este, como se dice, conectarse con nuestra radio, que es 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional, aquí en el mundo y en todas partes, 33.33 FM. Hola, mundo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Un fuerte saludo a Estados Unidos, Palo Alto, San Mateo, Texas, Nueva York, Boston, Miami. 33.33, para el otro lado, España, Italia, Francia. Para el otro lado, el norte de África, igualmente de Ecuador, Colombia, México, Panamá, Canadá, Paraguay, Uruguay, también que hay gentita, que uno a uno vamos ganando su preferencia con esta música en inglés, que es la música de 33.33 FM Radio Video Perú Frecuencia Internacional, nuestro hosting transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra poderosa antena tecnológica por Internet. Todas nuestras antenas transmiten desde Santiago de Surco, desde la ciudad de Lima, para todo el mundo. Mundo, un fuerte saludo, un fuerte abrazo, súper contentos, estamos con la mejor música, Edúcate en Valores, con 33.33 FM Radio Video Perú. Bien, Mundo, 33.33 FM Radio Video Perú, Frecuencia Internacional, Transmitiendo, Edúcate en Valores, estamos con el pensamiento del día, la frase célebre del día, que dice así, estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo, Mario Moreno Cantinflas. 33.33 FM Radio Video Perú, Frecuencia Internacional, transmitiendo para todos ustedes un pensamiento más, que dice así, las masas humanas más peligrosas, son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, del miedo al cambio Octavio Paz. 33.33 FM Radio Video Perú, Frecuencia Internacional, transmite para todos ustedes a través de nuestra poderosa antena tecnológica, nuestras antenas tecnológicas transmitiendo para todo el mundo. 33.33 FM Radio Radio Video Perú, Frecuencia Internacional, no dejes de escuchar nuestros Megamix, que hemos colgado en nuestro reproductor musical, con más de 300 horas de buena música. Si deseas, conéctate con nosotros acá, cabina, al 733-6552, o si no, envíanos tu email a nuestro correo electrónico, para programar la música, y ese saludo a esa persona que tanto amas, Norman Ep, mi amor, un beso, un fuerte saludo, las mayores de las bendiciones en este día, el amor reina, que en cabina, 33.33 FM Radio Video Perú, Frecuencia Internacional, transmite en vivo y en directo. Bien, señores, un pensamiento más, antes de irnos, nos piden acá por vía telefónica, dice, a un sabio le preguntamos por qué se pierden los amigos, y él responde, si se pierden no eran amigos, porque los amigos son para toda la vida, para siempre. de 33.33 FM, y viene lo mejor en música, solo para ti, tú que piensas en mí. ¡Chau!